Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy en este vídeo les vamos a enseñar un truco, o mejor dicho una solución, para reemplazar aquellas baterías que no se pueden conseguir en el mercado. Como es en nuestro caso tenemos este dispositivo, el cual llevamos bastante tiempo tratando de encontrar una batería, pero no hemos encontrado ninguna. Para poder solucionar este problema van a tener que buscar una que cumpla más o menos con las mismas características. Si tiene el mismo amperaje sería lo ideal, pero si no consiguen una del mismo amperaje podrían ponerle una de mayor. Si le colocan una de menor amperaje, como es nuestro caso, el teléfono se va a descargar mucho más rápido. Por eso es que lo ideal sería igual o mayor. El amperaje se puede ver acá en la batería, 1800 miliamperios, ese es el amperaje de la batería. La que traía originalmente era de 3 amperios si no me equivoco. Esto haría que se descargase a la mitad de tiempo. Al saber esto vamos a proceder con la reparación o con el truco. Para comenzar, tenemos que ubicar la polaridad del dispositivo. En nuestro caso no se ven ningún indicativo de positivo o negativo, pero para comprobarlo pueden utilizar algún multímetro. Como este en la escala de continuidad. Ponen un pin y van tocando algún chasis del dispositivo hasta que emita algún sonido. Se está emitiendo sonido con el chasis, lo que quiere indicar que este es el negativo. Y por ende nos quedaría negativo el pin que controla la carga y el positivo. Aunque quizás en su teléfono sí venga positivo y negativo indicado. Si consiguen una batería que entre perfectamente aquí, simplemente pueden colocarla y ponerle un tope. Con esto funcionaría bien. Pero, como se puede apreciar, nosotros tenemos los pines en esta parte. No podemos hacer contacto de ninguna forma. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que retirar el envoltorio, sacar esta placa y con unos cables que tenemos acá, alargar esta placa para poder controlarla de mejor manera. Esto sería recomendable hacerlo con la misma placa que traía la batería del celular. Pero, como en nuestro caso, no disponemos de ella, lo vamos a hacer con esta misma placa. Vamos a comenzar a retirar el envoltorio de la batería. Con mucho cuidado, tratando de no romperlo porque lo vamos a utilizar dentro de un momento. Si se lo están preguntando si es peligroso hacer este procedimiento, no nos estamos metiendo muy a profundo con la batería. Por eso, no creo que ocasione algún daño. Con mucho cuidado, retiramos el envoltorio. Ya está. Vamos a pegarlo en este momento aquí. Y aquí tenemos la batería desarmada. Acá tenemos, en sí, esta en sí es la batería. Y acá tenemos la placa de protección. Con la cual controlamos apartados como la carga. Es lo único que controla técnicamente. Esta tiene un marco alrededor. Quizás las de ustedes no tengan este marco. Simplemente sea la placa y esta parte de acá arriba. Pero la de nosotros la tiene. Entonces, con cuidado, vamos moviendo. Vamos a retirar también este envoltorio. Acá está. Se puede ver cómo la retiramos y nos queda solamente esta parte. Como la batería que tenemos nosotros, que vamos a colocar en este dispositivo, cuenta con unos pines técnicamente muy largos y que los podemos mover a nuestro gusto, no vamos a necesitar el uso de cables. Porque simplemente movemos un poco esto hacia acá. Y aquí quedaría haciendo contacto perfectamente sin ningún problema. Claro. Esto no lo pueden dejar así al aire libre. Por algo trae una etiqueta. Si se están preguntando por qué hay que ponerle... Vamos a agarrar el multímetro. Escala de corriente continua. Miren lo que sucede. El negativo lo vamos a colocar en esta nueva parte que está descubierta. Y con el positivo vamos a tocar cualquier pin de estos. Y nos está entregando una medición. Nos está entregando una medición. Lo que quiere decir que hay corriente. Por eso debemos colocarle su respectiva etiqueta. Aquí tendríamos simplemente que acomodarla en su sitio. Que sería aquí. Y colocar algo para que la batería se mantenga en este sitio. Claro. Quizás este no sea su caso. Que hay las probabilidades. Supongamos que su teléfono es como este. Un teléfono Samsung antiguo. Tres pines acá. Y que no consiguen la batería en ningún lugar. Pero se consiguen esta en su casa. Esta tiene los pines en el medio. Si la intentamos colocar. De ningún modo va a ser contacto. En este caso habría que desarmarla. Y acá sí tendrían. Que soldar unos cables. Para que hiciera contacto en esta parte. Aunque. Aquí tendrían dos opciones. La que hicimos nosotros acá. Desarmar la batería. Y mover la placa. O con dos cablecitos. Y la otra opción. Que a mí la verdad no me gusta mucho. Pero que también funciona. Es soldar un cable. En cada uno de estos pines. Hacia acá. Hacia los pines del celular. Porque esta opción no me gusta. En cualquier momento. Van a tener que retirar. Esa batería. Y podrían ocasionar algún daño. En estos pines. Y jalarlo. O deteriorarlo. Y no es muy recomendable que digamos. Pero si no tienen otra opción. No encuentran que otra cosa pueden hacer. La soldanilla. Acá tenemos otra batería. Un ZT. Si observamos la placa. Dense cuenta que utiliza un FLETS. Un FLETS. Si nosotros quisiéramos colocar esta batería acá. Si la quisiéramos colocar. Tendríamos que ubicar. Buscar una placa. Para reemplazarla. Si enfocamos acá. Se pueden ver. Unos contactos de metal. Este es el positivo. Y este es el negativo. Simplemente buscan una placa como esta. Una que le funcione a su celular. Una que le funcione a su celular. La desoldan o la cortan. Y soldan. Con sus respectivas polaridades. Positivo de la batería. Con el positivo de la placa. Negativo de la batería. Con el negativo de la placa. Con esto sería una adaptación perfecta. Y no habría ningún problema. Ahora. Como ya tenemos fijada esta parte. Vamos a moverla un poco. Más o menos. Por. Acá. Vamos a colocarle. La etiqueta a la batería. Para evitar algún problema. La ensamblamos. La montamos. Y ya volvemos. Ya. Aquí tenemos la batería. Ensamblada. Y montada. Para que no se mueva de su lugar. Aquí tenemos un tope. Que reciclamos. Del mismo marco que tenía anteriormente. Lo recortamos y lo utilizamos como tope. Y colocamos una cinta también para fijar las cosas. Aquí se puede ver cómo hace contacto. Sin lugar a dudas. Aquí tenemos un poquito aislante para. Evitar movimientos. Pero ya técnicamente. Estaría. Listo. Lo único que nos queda es darle a encender. Dejar presionado el botón de encendido. Aquí tenemos cómo el dispositivo está encendiendo. Con la adaptación que le hicimos. Como en nuestro caso. Recuerden que le colocamos una batería. De menor amperaje. Es obvio que se vaya a descargar un poco más rápido. Eso ustedes lo pueden corregir. Colocándole una del mismo amperaje o mayor. Recuerden muy bien. Tener en cuenta las polaridades. Y esto vendría siendo todo por el video de hoy. Si les gustó. Recuerden darle like. Y suscribirse. Hasta el próximo video.